Hoy veremos los cuidados del damasco en el huerto. Hola, aquí estamos en un nuevo video del canal, hoy en este caso un video sobre los cuidados del damasco. Bueno, hoy día estaríamos viendo la verdad un video que es bastante especial ya, es bastante esencial más que todo para el cultivo del damasco. Hoy día vamos a ver los cuidados, como les mencionaba, también muy muy agradecido por el apoyo que le han dado al video de la floración del damasco. Un video que ha sido muy muy apoyado, muy comentado, muy compartido, que la verdad ha sido el video en este caso de la floración del damasco, que ya supera hasta mil vistas, así que doy mis sinceros agradecimientos por el apoyo que ha recibido ese video, así que sin nada más que decir, comencemos. Ya hoy día vamos a ver este tema que es bastante importante, que serían los cuidados del damasco. Como ven aquí podemos apreciar que tenemos el primer damasco en el huerto, el primer fruto. Tenía cuatro frutos este árbol y se le cayeron por una lluvia tardía que hubo, que mencioné en el video de la floración del cerezo bing ya. Y la verdad fue bastante dañina para todos los frutos que venían, se cayeron la mayoría de los frutos, pero sí fue una selección, no sé si natural, pero sí quedaron los más fuertes, ya por lo cual les comento también, estos son algunos efectos del cambio climático, ya de la contaminación, que producen estos, se puede decir, estos sucesos. Y la verdad se puede decir que por lo menos tenemos un damasco, ya hay que agradecer siempre, por lo menos tenemos un damasco. Bueno, hoy les iba a comentar de los cuidados del damasco. La verdad, el damasco es un árbol que en torno al riego requiere bastante riego, ya tres o cinco riegos semanales sería lo ideal para el damasco, ya que el damasco requiere una constante humedad, humedad constante requiere el damasco, se puede decir para que el árbol se vaya desarrollando bien, vaya creciendo y al mismo tiempo vaya dando bastantes frutos, y así vaya el cultivo como debería ir. Entonces, riego recomendado de tres a cinco días, ya podemos regar con riego goteo, también algunos riegos, se puede decir riegos un poco medianamente abundantes, ya no tendría que ser abundantes, pero si queremos echarle un poco más de lo normal, podemos echarle y hay que tolerar igual bastante bien, ya. Así que yo les recomiendo tres a cinco riegos y estaría bastante bien. En torno al abono, como vimos en el video de la floración, el damasco requiere un cierto abonado, ya por lo menos abonar con guano o con algún otro fertilizante natural antes de que el árbol florezca, o antes de que empiece la floración en sí del árbol, así que requiere su cierto abono. También el tema de, se puede decir, de la helada. La helada, el tema de la helada del damasco es un árbol que requiere protegerse de las heladas más fuertes, de las heladas débiles no, con heladas débiles me refiero cero a menos cinco grados, ya. Desde ahí hacia abajo tenemos que proteger idealmente. Algunos árboles, algunas variedades pueden resistir a la helada, pero hay otras un tanto más débiles. Por ejemplo, esta variedad es bastante resistente, pero la otra que les voy a mostrar no es tan resistente. Bueno, por ejemplo, esta variedad no es tan resistente como la que les mostré anteriormente. Esta variedad yo la protejo todos los años y para proteger de la helada, como les mencionaba, porque yo sé que esta variedad se hiela. Esta variedad no tolera heladas, se puede decir, moderadas o heladas muy fuertes, por lo cual siempre hay que envolverlo, por lo menos aquí en la zona tenemos heladas moderadas, tenemos heladas débiles, tenemos heladas fuertes, por lo cual, como les comento, siempre hay que ir adaptándose al clima. Podemos envolverlo con malla antihelada o con plástico, ya plástico que también es lo más común. Con una capa de plástico, simplemente una o dos capas, el tema es protegerlo ya lo más posible, ya. Y bueno, así vienen los arbolitos, como les mencioné, el otro tenía un fruto, esto de acá no tiene ningún fruto, por lo que les mencioné. Este no dio flores, ya dio una flor y otro árbol dio 20 flores y se le cayeron, quedó fruto y se le cayó ya. Así que la verdad, así vienen los damascos, espero que les guste este video y nos vemos en próximos videos. Bye, bye.